¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al mejor y más completo diccionario tutorial de Metalcon que van a ver alguna vez en su vida en YouTube. Hoy día en la entrega número 3 de nuestro diccionario vamos a al fin terminar todo lo que tiene que ver con nuestra pared estructural. Así que sin más, ¡comenzamos! Ahora pasamos a los arriostramientos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa que suena tan raro? No nos asusten, es súper simple. Los muros que vayamos construyendo con nuestros pies derechos tienen que ser asegurados, tienen que ser fijados por algún otro ente que me dé esta fuerza estructural para que mi muro soporte toda la fuerza que le pueda llegar de cualquier lado. Para eso tenemos dos formas de hacerlo. La primera, y según mi opinión la más utilizada, es ocupar algún tablero de tipo estructural. Estas placas cumplen dos funciones específicas. La primera es que les da firmeza a esta estructura para que no se vaya de lado que se vaya o para allá o para allá y se nos caiga la casa. Y la segunda es que le da rigidez extra a nuestros perfiles, evitando el pandeo y obviamente evitando que colapsen por el peso de la casa. Por eso es que le da una rigidez extra. Este arriostramiento consta de placas estructurales que en algunos casos puede ser un tablero de terciado estructural de al menos, de al menos y según el manual, de 12,7 milímetros. O sea que el grosor de mi placa, esto que yo tengo acá, sea de al menos 12,7 en terciado estructural. Pero por otro lado tenemos también el OSB. Y para el OSB se requiere un grosor al menos de 11,1 milímetros. De esta forma nos vamos a asegurar que nuestro tablero estructural quede 100%, al menos como me dice el manual, de forma estructural. ¿Ok? Finalmente el ensamble entre mi perfil tipo C, estoy dando un ejemplo, y mi tablero estructural es de la siguiente forma. O sea, así de simple, ¿cierto? Pero los tornillos son un poco distintos en este caso, que también lo vamos a ver en otro episodio. Acá se ocupan tornillos cabeza de trompeta, pero con punta broca. Y la segunda forma que yo le había dicho que había de arrastrar una estructura era con pletinas. Las pletinas, para quien no la conozca, imagínense como un rollo o una cinta scotch. Yo acá tengo el diámetro, pensemos que esto es como una cinta de scotch. Piensen lo mismo, pero es una lengua, por decirlo de una manera, una pletina. Es básicamente una lata, no muy gruesa, que me permite agarrar los extremos de mi pared. Bien, aparte de ese rollo de pletina, de ese rollo de latas, o de acero galvanizado, si quieren verlo, hay otros tipos. Por ejemplo, y depende del país, hay unos que son un recuadro, un cuadrado, ¿ya? Que acá se le llama tipo guset. Y que me sirve para construir el extremo de enganche de la pletina que le acabo de hablar. Aquí en la imagen le va a quedar más claro, y se lo voy a poner ahora con flechas. Primero ponemos el guset, y después tiramos de extremo a extremo la pletina. De esa forma estamos arriostrando con estas pletinas. Y por último tenemos el ángulo tensor, que como su nombre lo dice, es un ángulo con un agujero al medio, con un perno, que se pone en esta pletina que va de esquina a esquina, y que le va a dar la fuerza. Imagínense que hay alguien agarrando la pletina por acá y por acá, y le hace así, para que la estructura quede totalmente firme. O sea, este conjunto de pletinas hace que nuestra estructura esté más firme. Ahora, ustedes tienen que elegir, según su tipo de estructura, cuál es la que le sale mejor. Un dato adicional, para que estas pletinas que van de extremo a extremo cumplan su función como corresponde, tienen que ponerlo entre 30 y 60 grados, obviamente en función de la horizontal, de lo contrario va a perder efectividad. Y otro pro tip, es que estas pletinas van o en X, como la vamos a ver en la imagen, o van en V, que también lo vamos a ver aquí en la imagen. Ahora, ya tienen claro cómo arriostrar una pared. Por favor, siempre, siempre háganlo. Es parte de la seguridad, es parte de construir bien. Nos quedan finalmente, los estabilizadores laterales, o bloqueadores de giro, o VG. La super sigla. Estos bloqueadores de giro, son importantes, porque nos permiten evitar el pandeo, de los pies derechos. Y yo les contaba adelante que tengo acá, si yo lo quiero mover, en verdad que me cuesta bastante. En cambio, si yo lo quiero hacer en un perfil que no lo tiene, no me va a costar tanto. Pero, para complicar un poco más las cosas, según nuestro manual, tenemos dos tipos de estabilizadores. El primero es el VG, ¿cierto? Que es del mismo grosor que nuestro pie derecho, o sea, de 0,85. Y por otro lado, tenemos el estabilizador lateral, o, lo adivinaron, E, L. Y este consiste en una franja de nuestra pletina, de forma horizontal. Otros tips importantes, a la hora de hacer nuestros estabilizadores, es que, estos VG, los vamos a poner, como máximo a 3 metros de distancia entre uno y otro. Y después vamos a poner uno al medio. Dos extremos, uno al medio. Así como en la imagen, te lo estoy mostrando en estos momentos, de esa forma se ponen estos estabilizadores. También se recomienda, de que, el largo del VG, tiene que ser mínimo, de 50 milímetros. Cabe mencionar, que si, lo que estamos utilizando, son tableros estructurales, para darle la rigidez, a nuestra pared, no es necesario, ocupar, el VG, o el E, L. Por lo tanto, elijan una opción, o la otra. Antes de seguir, recuerda, suscribirte aquí abajo, y activar la campanita, para que, estés al tanto, de cuando lanzo, las siguientes versiones, del diccionario, Metalcon. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen, hasta el momento, de lo que llevamos, visto, hasta ahora. Nuestro título principal, sería, muros estructurales. Después de eso, empezamos a desglosar, cada uno de sus componentes. El primer componente, que vimos, fue, montantes, seguimos por soleras, arriostramientos, estabilizadores, o bloqueadores, de gira. Lo que nos está quedando ver, son, las vigas de coronación, y los anclajes. Así que, vamos a partir, obviamente, por las vigas de coronación. Las vigas de coronación, o refuerzos, son las encargadas, de recibir, toda la carga, gravitacional, de la estructura. En palabras simples, o es el encargado, de recibir, toda la carga, que viene del segundo piso, o de nuestras serchas, o más bien, de todo lo que es, el techo. Comúnmente, las vigas de coronación, se hacen, o nacen, de la unión, de un perfil C, y de un perfil U, que acá, los tengo. Perfil U, lo recordamos perfectamente, ¿cierto? y por otro lado, el perfil C. ¿Ya? Entonces, cuando unimos esto, vamos a tomar los breves segundos, para unirlo, lo que hacemos, es generar, esta superestructura, que me va a aguantar, el peso, del techo, o del segundo piso. Lo que hay que hacer ahora, es fijar, estos dos perfiles, con tornillos lentejas. Los tornillos, se ponen, cada 20 centímetros, según la norma. ¿Ok? Así que, ya está aclarado el punto, así se hace, una viga de coronación, viga compuesta. Y esta, la tienen que poner, obviamente, encima, de la solera superior. ¿Cómo se fija? La solera superior, se atornilla por debajo, a nuestra viga de coronación. ¿Ya? Pa, 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 pa. Con los mismos tornillos, lentejas que hemos hablado, todo el tiempo, de número, número 6, de media pulgada. Y, por arriba, a las serchas, que vayan llegando, a nuestra viga de coronación, tenemos que atornillarla, con tornillos de punta de broca, pero hexagonales. Esto lo vamos a ver en detalle, en el diccionario Metalcom, que va a ir solamente, solamente dispuesto, para explicarnos, cuáles son las fijaciones, de nuestra estructura Metalcom. Y la, parte final, son los anclajes. Los anclajes, tienen que ver, específicamente, en cómo, fijamos la estructura, a las diferentes superficies, que podamos, ver, o, trabajar, cuando, estamos, construyendo con Metalcom. Los anclajes, en los muros, en el muro estructural de Metalcom, son los elementos, que me van a permitir, fijar mi muro, a la fundación, en la que yo, esté trabajando. Como fundación, me refiero, obviamente, a la materialidad, a la base, sobre la cual, se va a montar, mi pared en Metalcom. ¿Ok? Entonces, aquí, básicamente, podríamos tener dos tipos, ¿cierto? Madera, y concreto. Entonces, en función de eso, Metalcom nos dice, mira, esto es lo que te ofrezco. Y obviamente, Metalcom, la marca en sí, me dice, tengo todos estos accesorios, que tú puedes ocupar. Pero, como estamos aquí, en un canal totalmente independiente, y tratamos de, autogestionar todo, y obviamente, que nos salga un ojo de la cara, hay alternativas, que podrían, entre comillas, ser más baratas, pero que obviamente, no están aprobadas por la norma, y ahí, cada uno, corre su propio riesgo. ¡Pum! Acá tenemos, nuestras alternativas, a los anclajes normales, que nos presenta Metalcom. Entonces, empecé a investigar, y, investigar entre comillas, bien rapidito, qué alternativas, podríamos tener, en función de lo que habíamos hecho anteriormente. Y nos encontramos, con estos pernos de anclaje, que son, de tres octavos, y nos fijamos que, Metalcom, o la empresa que lo hace, también nos dice, que podemos usar pernos, de tres octavos, o de media. Entonces, estaríamos dentro de la norma. Lo único que no es un hilo, como ellos lo recomiendan. Ya, esto es un perno de anclaje, que es un poquito distinto a lo normal, porque, viene con una camisa, que permite, que se expande, y se atasca, en el agujero de la fundación. claramente, aquí, estamos hablando de concreto. Entonces, viene con su bolilla, y viene con su perno, entonces, esta camisa se expande, se presiona contra el cemento, y así, evita que este, este perno salga, hacia arriba. En algunos casos, cuando esto no funciona, y el perno simplemente, salga hacia arriba, lo que se puede ocupar, es este adhesivo epóxico. Ya, no es que me, no es que me esté auspiciando la marca, pero ustedes pueden buscar, un adhesivo epóxico, y se van a dar cuenta, de que hay varias marcas, que también lo hacen, se mezclan, vienen en dos tarritos diferentes, se mezclan, hacen una pasta, muy parecida al concreto, y después de eso, ustedes, introducen su, perno de anclaje. Voy a hacer la mímica, de como lo deberían hacer ustedes. Acá tengo mi perfil U, ya, está perforado obviamente, digámoslo, y yo, pasaría mi perno de anclaje, así, hacia abajo, obviamente ya está con el, con el adhesivo epóxico, y después simplemente, empiezo a, atornillar la tuerca. De esa forma, me va a fijar, mi perfil, al concreto. Pero hay un poco más. Sí, yo sé que no se lo esperaban, pero hay un poco más, porque hay una alternativa, en que nos dicen, que podemos cortar, un trozo de un perfil C, ponerlo dentro del perfil U, ya, y, justo al medio, hacerle la perforación, y pasar nuestro perno de anclaje. Ahí, perdón, si es que se alcanza a ver bien. Pero es para que tenga la idea, ya lo vamos a ver, esto, en un ejercicio real, cuando estemos armando nuestro muro, para que ustedes vean, cómo se hace esto. Esto es solamente la preparación teórica. Así que, ahí tenemos nuestro perno, que entra al medio, y fija, también, la estructura a su eje. ¿Ok? Otra alternativa, que también tenemos, son estos tarugos, con clavo, que le llaman. Depende del país, puede cambiar el nombre. Voy a poner el nombre, aquí, arribita, para que se vea bien. Y, básicamente, es un tarugo, con un tornillo, tipo clavo, que tiene, su punta específica. ¿Ya? Este, en un funcionamiento, perforamos, ponemos el tarugo, pum, ponemos el perfil C encima, perforamos el perfil C, y después ponemos el tornillo, y apretamos, hasta que no se pueda más. ¿Ya? Esa también es una alternativa. En otro caso, en el que estemos trabajando, en madera, nos podemos encontrar, con la disyuntiva, porque esto, claramente, no nos va a servir, ¿cierto? Tenemos que, despacharlo. Lo que sí nos va a servir, son, estos, amigos, que yo tengo, acá, en mi mano. Ahí lo pueden ver. Cabeza hexagonal, punta, bolilla, ya con cabeza de tuerca. Estos, son, los, conocidos como, tirafondos. Hay en diferentes medidas, obviamente, no las puedo recomendar, porque todo va a depender, del trabajo que estén haciendo, pero sí, yo les puedo contar, que cuando, trabajé, en la tiny house, con los, con los perfiles, o sea, con los palos de 3x2, y unas vigas, de 6 pulgadas, yo, usé, tirafondos, de, 10 pulgadas, o sea, bastante grandes, y más gruesos. Ahí la medida, ustedes tienen que verla, en su ferretería amiga, y, ver, yo simplemente, les voy a dejar por aquí, la medida que yo use, en ese momento, por si es que les puede servir, de recomendación, pero, como les digo, todo depende, de algún, alguno que otro cálculo, ¿ok? Así que, ya hemos visto, alternativas, a las fijaciones, normales, que nos ofrece Metalcon, y con eso, recorremos, completamente, los componentes, del muro estructural, en Metalcon, o sea, que ya estamos, casi graduados, y ya podemos empezar, a armar nuestra estructura, en Metalcon, con este conocimiento, que tenemos, pero, te sugiero, que me esperes, un cacho, porque los videos, que van a venir, en los siguientes días, te van a, iluminar un poco más, acerca de cómo, armar la estructura, completa del Metalcon, y quizás, eso te va a preparar, mejor, para abarcar un proyecto, desde cero, así que, por el momento, te recomiendo, que te suscribas, acá abajito, para que estés, preparado, atento, cuando yo lance, los siguientes videos, recuerda activar la campana, porque, de lo contrario, a veces, YouTube, no nos avisa, y por último, simplemente, me queda, agradecerte, que hayas visto este video, te voy a dejar aquí, el botón, para que te suscribas, así que te voy a esperar, un ratito, para que, te suscribas por acá, y te voy a dejar por aquí, un video, que te podría, gustar, así que, sin más compañeros, me despido, hasta un próximo video, chao, chao.